A tan solo unas horas de que se venciera, hemos estado comentando mucho este tema, el emplazamiento a huelga por un pago atrasado en las utilidades del 2015, el Sindicato Independiente de Trabajadores de Volkswagen aplazó la huelga al 29 de enero del 2021 porque siguen en pláticas todavía con la armadora. Justamente ayer por la noche el sindicato y la planta alemana acordaron darle más tiempo a la empresa para pagar el adeudo de 293 millones de pesos por concepto de reparto de utilidades. Desde el 2015 no se los han pagado. De hacer caso omiso a esta exigencia aseguran que entonces sí, para el 29 de enero sí se estallaría la huelga si no se resuelve. Se tiene conocimiento de que la negociación entre el sindicato y la empresa contó con la mediación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.